bueno aquí que podemos hacer acá podríamos usar camuflaje para entrar cuánto demora esto él el respawn de esto para ver ahora un minuto no sé quizás mejor limpiamos no antes de entrar no las peces van a ir a llamar más enemigos no puede ser mala idea bueno es que así son las raras las raras son así no que tienen un dos muy bajo a este me lo pide también creo bueno aquí me dice que mate a uno no que está ahí adentro pero esto se va a complicar también acá a ver si creo que sí ya puedo usar basilisco de nuevo bueno que me pide me pide ese reina esta de ahí no la reina y qué más vamos a matar a estos pero es que estos igual tenemos que limpiar esto ah bueno es que para llegar allá arriba hay que ir rodeando no todo va a estar complicado porque esto está súper full de enemigos acá pero bueno hay que ir limpiando no queda de otra está Bueno, ahí voy a curar Normal a las pets Porque quizás ahorita Vamos a necesitar la otra habilidad de curación Porque esto está lleno Me dice que tengo que eliminar a quien Pero es que no es aquí tampoco No es aquí donde estábamos Pero esta me la pide A ver, esta debe pedírmela El rey durmiente es esta, la reina Bueno, es que tenemos que eliminarla Igual, yo me metí acá pero todavía no era venir aquí Vamos a ver cómo nos va Mira que aquí aparece el rey exánime Entonces esta era la esposa de este tipo Ah no, es la esposa de este, del rey este Bueno, vámonos Pues antes de que reaparezca Porque últimamente me está pasando eso No me digas que estas Ah vamos, las pets van a atraer a los enemigos de nuevo El otro día me pasaba que cuando saltaba así abajo Las pets se reaparecían ahí Pero no sé, ahora hacen la misma gracia de antes Que iban rodeando y iban trayendo la cola de enemigos Bueno, aquí me pide algo más Son las gárgolas, ¿no? Las que me pide acá Creo que este también tenemos que matarlo Ah, pero de estas son 10 las que pide Ese también creo que tenemos que eliminarlo Vamos a matar a ese porque Es como uno muerto parece Necesito un objetivo Bueno, ahí me dio algo, ¿no? No, no, no bueno bueno también es super viable ir matando en como les digo así en agarrar varios enemigos se puede aunque tengo que usar algo pero es que quiero salir de las gargolas esas igual no tengo casi ninguna para ver tengo cuatro nada más es así voy a dejar que se acerque un poco porque si no me vienen todos los que están allá juntos vamos a ver bueno cuántas gárgolas me faltan 4 todavía creo que de todas las zonas de aquí de este mapa creo que esta es como la más cargada de enemigos pero bueno con la ayuda de la montura pues nos movemos ahí y vamos viendo no creo que aquí en esta parte había otra otra parte donde hay gárgolas a ver dónde era por aquí creo no pero estas se están volando y 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 Bien, gárgolas me falta una ¿Estos? No, estos Ah, esta gárgola, esta misma Esta es la que va a caer ahorita Ah, pero ¿de dónde salió esta? Bueno, ya tenemos las 10 y me pide otro dique Horror aterrador, pero Ese no lo he visto, ese enemigo Ah, bueno, aquí me dice que use el cuerno Dice a dónde Ah, será para invocar al dragón este Tocará matar a este entonces, ¿no? Pero ¿dónde? ¿dónde hay que usar esto? Sí, es ahí, es con él, pero Déjame ver aquí Hay que usarlo acá, pero No creo que este bicho baje aquí, ¿no? Ah, acá, en esta parte ¿Será? Bajará aquí el dragón este, a ver, el cuerno No, requiere plataforma de... Ah, bueno La plataforma es esta, seguro Pero hay que volver a matar a este entonces Hay que volver a matar a este porque es aquí donde tenemos que llamarlo Vamos a ver si ahora sí Si me deja invocar al dragón este, a ver Ahí lo llama, ¿no? Y viene ahí Pero no viene, no viene el... Vamos a usarlo de nuevo para ver Bueno, creo que sí viene Creo que sí viene ahí Es que ya sabía yo que a este había que matarlo Ahí está Bueno, la verdad no fue un reto Estaba bastante fácil este Pero no tiene... no da drop ni nada Ah, tengo que... ahora, ok, ya Ya, creo que ya aquí, ¿no? Tengo que ahora entrar en el edificio, dice Ah